Juegos ¿Cuántos? Oh, la lista del 5 No se cuantos Probamos con el primero que es 3, 6 Planet 4 9 Si, si, si Si, si Si, si Si Si, si 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 ah 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 No No sé qué sonido 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, wey! ¡Me agarro! ¡Me empieza a subir, po! ¡No, no, no quiero! ¡No, no, no! ¡Ale! De los peringos no me la van a meter. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pinguino, es el mismo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! y y y y y y y y No, no, no. ¡Sí! ¡Déjame, déjame! No Miren Dejen de bailarme Depois qu van No estoy bailando No nose la hada durante el juego Vamos con el siguiente juego Ehhh Aero Factory Y A ver E' Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Sorrible! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Tipos! 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 ¡Uy, tú, ese! ¡Uy, tú! ¡Uy, tú! ¡Uno! ¡Está matando! ¡Uy, tú, eso volvete al parado! ¡Soy, así! ¡U Dan! ¡U fishería! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abilidad! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Que dolor! ¡Wow! ¡Uno! Con filmar! ¡Sí! Espera un momento Ok Ya pasó ese momentito, ya la mamá está bien un dato que tenía de su gutter, ¿no? Y diciendo... ¡Ah! ¡Sí, cállate, cállate! ¡No se dice! ¡Ah! ¡No, su perro! ¡No! ¡Ojo! ¡No, no! ¡Fíjate! ¡No, no quiero! ¡No hay chingos! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Azalte, no, vos! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, pollo todo está caro, Pepito! ¡Mira! ¡Turbo! ¡No! ¡Ok, esto puede ser muy aburrido! Creo que habrá otro juego más Bueno, voy a ver No hay más juegos Pero, voy a instalar Otro más Si el dedo dura más Porque Porque quiero que dure más ¡Más, güey! Más Es que vamos a instalar otro jueguito Vamos con Mario Bros No manches No manches, no ah ok no se cambie este que lo puedo poner ay está ay ay que está pasando no hay temblores no los juegos en internet vamos con sony trigger hasta que se descargue este juego mientras voy a ver el título y es mi novia romy ya se está lo puedo Johnny trigger lo vamos a jugar a ver fun game bim 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 ... que buenisimo a ver a ver no no 1 2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 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 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 Yo, yo lo tengo Gracias por el arma Toma Toma Tira la cabeza No, me mató Toma, tira la cabeza Tira la cabeza Tira la cabeza Tira la cabeza Último tiro la cabeza No, no, cuánto Cuánto falta Muere, tío No No, no se muere No, viste Toma, tira la cabeza No, no Este me gusta el juego Ahora quiero elegir como Eh, fuera No, espero que les haya gustado el video Creo que estén bien No se porque mi Duolingo está En llamas Pero está bien Está bien Espero que les haya gustado el video A mí me encantó este video Es una de mis De mis favoritas Ya sé que duró 23 minutos Tres 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 Tres